...de la muerte de acuerdo al certificado de defunción serían shock hipopolémico, trauma cervical toráxico abdominal, penetrante con un arma punzocortante, 39 orificios de ingreso, laceración pulmonar, hepática y así también el riñón. El arma que fue utilizada ha sido secuestrada por parte de la policía boliviana y ha sido aportada ante los administradores de justicia. Esta persona de tan solo 24 años de edad no cuenta con antecedentes en la justicia boliviana, sin embargo va a estar 30 años en la cárcel. Por tanto pedimos a los efectivos del orden que puedan presentar a este feminicida, al señor Edwin Marcos Calle Huanca, que nos ha arrebatado a una joven con sueños en nuestro país. Y los móviles lamentablemente sería celotipia. Este delincuente ha tenido la osadía de arruinar la vida no solamente de una mujer, sino de toda una familia, de toda una comunidad, de todo municipio y de todo nuestro país. Un asesinato, un feminicidio tan violento no lo habíamos visto en gestiones anteriores. ¿Pueden retirarlo por favor? Lamentablemente, como he manifestado al inicio de nuestra intervención, este hecho no ha sido aislado. El pasado 14 de octubre de la gestión 2024, una mujer de 44 años de edad en el departamento de Cochabamba, en la zona norte, en el municipio de Sacaba, ha perdido la vida a mano de un señor de 38 años de edad de nombre José Rolando Gómez Calani. Esta persona contaba con cuatro antecedentes por violencia familiar en la gestión 2017, 2018, 2020 y así también en la gestión 2020. Una persona con cuatro antecedentes por violencia intrafamiliar era evidente que era un potencial feminicida. Y mientras sigamos teniendo autoridades en el órgano legislativo que pregonen que la 348 está diseñada para perseguir a los hombres, lamentablemente este tipo de delincuentes seguirán libres y consumarán sus actos delincuenciales, donde lamentablemente mujeres son quienes pierden la vida en nuestro país. En vez de pedir que se modifique la ley 348 para generar beneficios para estos delincuentes, deberían aprobar la ley de uso de dispositivos y manillas electrónicas para que estos potenciales feminicidas no puedan acercarse a aquellas mujeres que son víctimas de violencia en nuestro país. Les pedimos respetuosamente, una vez más, a los miembros de la Cámara de Senadores que puedan aprobar cuanto antes el proyecto de ley que está durmiendo hace más de dos años en la Cámara de Senadores. Es momento que se despojen de sus chicanas legislativas, es momento que se despojen de los intereses personales, es momento que se pongan a pensar en el pueblo boliviano que es quien les paga su salario. Si ellos hubiesen aprobado ese proyecto de ley, probablemente Elba Silvia Choque hoy estuviese con vida porque esta persona no podría acercarse a mujeres en nuestro país. Esta persona tendría restricciones administradas por un juez en el departamento de Cochabamba. Lo mismo, lamentablemente, ha ocurrido el día de hoy en el departamento de Santa Cruz, donde una mujer casi pierde la vida a manos de su agresor, a manos de su expareja. Y en la gestión 2024, lamentablemente, ya estamos contabilizando 73 feminicidios. Evidentemente, el trabajo de la policía boliviana demuestra un grado altísimo inigualable de eficacia y eficiencia resolviendo más del 95% de estos casos. Pero el trabajo no estará hecho si seguimos teniendo normativas que no protejan a las mujeres en nuestro país. Es una jornada cruel para nosotros, pero estén seguros. Los familiares de las víctimas, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y lo que no esté, también lo haremos para dar justicia con aquellas mujeres que hoy no están con nosotros. Muchísimas gracias. Al respecto, debemos manifestar que hemos pedido los informes correspondientes al director nacional del régimen penitenciario que nos pueda lograr identificar cuáles son los puntos de vulnerabilidad en los distintos 49 centros penitenciarios, tanto en el área urbana como en el área rural, para evitar que esto nuevamente ocurra en un futuro próximo. Así también tenemos conocimiento que el viceministro de Seguridad Ciudadana se ha trasladado precisamente al departamento de Cochabamba para realizar un acompañamiento a la víctima y a la familia de ella para poder coayuvar en todos los procesos, tanto administrativos, disciplinarios como penales, en contra de aquellas personas que han generado daño a una mujer en el departamento de Cochabamba. De acuerdo a los informes preliminares que nos ha dado parte la policía boliviana, este es un proceso que se habría instaurado en el departamento de Tarija por desaparición o presunta desaparición de personas en este departamento en atención a que hubiese existido un intento de secuestro en contra de esta presunta víctima del señor Evo Morales en el departamento de Tarija. Días más tarde, esta mujer ya no ha visto más la niña de tan solo 8 años, tampoco volvió o retornó al colegio y por tanto la policía boliviana ha abierto este caso de oficio para lograr encontrar a esta mujer para poder decirle a todo el pueblo boliviano que se encuentra con vida y que se encuentra completamente sana y salva a diferencia de estas mujeres que lamentablemente han perdido la vida a la cabeza y a raíz de sus agresores. Quisiéramos dar bastante información que ha ido recolectando el Ministerio Público, la policía boliviana, sin embargo el Ministerio Público ha presentado los memoriales correspondientes a los administradores de justicia solicitando que este caso también se mantenga en reserva, por tanto no podemos referirnos a este caso. Sin embargo, si usted en Bolivia se podría decir que se en Bolivia porque había normas de que podía estar en México o había salido del país. Y otra consulta más, un periodista que vino hace años atrás acá, el traspasado, si usted lo debe recordar muy bien, mencionaba que tenía muchos audios todavía al respecto. No sé si las declaraciones de esta persona igual van a servir para la investigación. Nosotros no podemos ser irresponsables sobre supuestos. Nosotros tenemos que investigar y dar a conocer al pueblo boliviano sobre los elementos técnicos y científicos que vaya recolectando el Ministerio Público y así también la policía boliviana. Hay dos hipótesis donde podría encontrarse esta mujer que cuando era niña ha sido víctima por parte del señor Evo Morales, se encontraría en el país o podría encontrarse en la República de la Argentina en atención a la colindancia que existe entre el municipio de Yacuiba y este hermano país que es la República de la Argentina. Ministro, señor Capito, por favor, en las últimas horas se ha tratado a hablar con la Comunidad de la Comunidad de la Paz. ¿Se va a cumplir el mismo procedimiento con el ministro Hernández de la Paz? ¿Y a qué hora sería, por favor? Gracias. Por cuestiones de seguridad no le vamos a decir la hora, evidentemente. Sin embargo, debemos dar cumplimiento fiel a lo que determinan los administradores de justicia. Se están elaborando los informes de inteligencia, los planes de operaciones por parte de la policía boliviana y si hay todas las condiciones materiales, se va a proceder a dar cumplimiento conforme han determinado los administradores de justicia de nuestro país. Ministro, en esa misma línea, el sector social se ha señalado que van a salir a un lado mañana. ¿Se va a garantizar la seguridad para llevar adelante este juicio? Uno, y la otra pregunta, por favor, respecto a los bloqueos, ¿cuál es el informe que tenemos al momento de estos bloqueos en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba? En atención a la primera pregunta, nuevamente manifestar que la Dirección Nacional de Inteligencia y el Comando Departamental de la Policía Boliviana y otras unidades y divisiones de la Policía Boliviana están realizando los informes correspondientes para poder elaborar el plan de operaciones para el traslado de estas personas, donde han determinado los administradores de justicia en nuestro país. En atención a la segunda interrogante, debemos manifestar que en este momento, en horas de la noche, existen nueve puntos de bloqueo, sin embargo, debemos manifestar que ha avanzado contingente policial desde el departamento de Cochabamba y contingente policial desde el departamento de Santa Cruz, que ha generado alrededor de tres puntos de desbloqueo. Va a continuar el contingente policial para garantizar la libertad de locomoción para todo el pueblo boliviano. Así también se está analizando enviar contingente policial desde el departamento de Chukisaca hacia el departamento de Cochabamba. No podemos seguir por intereses personales sacrificando a distintos departamentos y a toda nuestra querida patria Bolivia. Por tanto, vamos a hacer uso de todas las herramientas que tengamos bajo nuestro poder. Muchísimas gracias, buenas noches. Ahí están las palabras del ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, o del Castillo, a propósito de varios temas que están en la coyuntura informativa. Uno que tiene que ver con este aterrador feminicidio que se ha viralizado en las redes sociales y plataformas digitales por el nivel de violencia con el que atacan a Camila, una mujer de 23 años de edad que perdió la vida con al menos 39 puñaladas de acuerdo a algunos de los antecedentes de este caso. Fue presentado, así como acabamos de ver en imágenes, por el mismo ministro de Gobierno, el principal autor que responde al nombre de Edwin y que tiene 24 años de edad. Y que se constituye en un caso estremecedor que ha motivado también varios mensajes de repudio a este nivel de violencia por lo ocurrido en Karanavi, en la escuela de formación, en la escuela superior de formación de maestros, en escenas que realmente consternan, porque el momento fue captado por dispositivos en una de las aulas de la escuela superior de formación de maestro Simón Bolívar en Karanavi, La Paz. Es aterrador el momento que reiteramos se ha viralizado en las redes sociales y es uno de los temas a los que se ha referido el ministro de Gobierno. Pero el otro tiene que ver con la desaparición de la supuesta hija del expresidente Evo Morales y, por supuesto, también una relación en el informe de los bloqueos que se han registrado en nuestro país. Antes de ir a la publicidad, si podemos, por favor, señor director, revisar detalles de cómo el presidente Luis Arce se ha referido a este caso, precisamente. El brutal asesinato de Camila, una joven normalista del municipio de Karanavi, es un trágico hecho que nos consterna y deja una profunda herida en nuestra sociedad. Debemos actuar con firmeza y celeridad para asentar un precedente ante este tipo de crímenes atroces. Hemos instruido al Ministerio de Gobierno que, a través de la Policía Boliviana, acompañe el proceso hasta obtener la máxima sentencia contra Edwin, el autor de este macabro feminicidio. Es fundamental que tomemos medidas decisivas para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las mujeres en nuestro país, por encima de cualquier interés político. Por ello, hago un llamado urgente a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe el proyecto de ley de uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia, manillas y tovilleras electrónicas, para acusados por violencia, además del proyecto de ley destinado a fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección y reparación integral para las mujeres que se encuentran en situación de violencia. El mensaje que ha publicado el presidente Luis Sánchez Catacora hace un par de horas a propósito de este aterrador, estremecedor caso registrado en Karanavi, un feminicidio a vista y, más que paciencia, desesperación de las compañeras de Camila, una chica de 23 años que no está más con nosotros y que ha sido brutalmente asesinada. Por supuesto, incrementando estos datos, números, sobre los feminicidios en nuestro país, 73 casos ya en esta gestión. Son las 19.29. Tenemos que hacer una pausa, por favor, aguárdenos, enseguida regresamos. Ya vuelve. BTV Noticias, edición central. Inclusive.